Pero mira como brilla la bola de cristal Con el maestro sonoro y el maestro camarada Con su bruja truca, 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 truca atrás Con su bruja truca, truca, truca atrás Pero mira como brilla la bola de cristal Con el ala vidio, vidio y la bruja vería Con su bruja truca, truca, truca atrás Con su bruja truca, truca, truca atrás Con su bruja truca, truca atrás Con su bruja truca, truca atrás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.